Hola, ¿qué tal? ¿en casa? Yo también. Tiempos especiales. El coronavirus este que nos hace permanecer en casa, tenemos mucho tiempo para pensar, para pensar en cosas distintas y de hecho todos yo creo que estamos haciendo cosas distintas, ¿no? Una de ellas en mi caso es este tipo de vídeos. He pensado que sería una buena idea, espero que sí, hacer o iniciar una serie de vídeos breves donde nosotros podamos compartir sistemas de entrenamiento, temas sobre todo relacionados con Squash, ¿no? Este es el primer capítulo, el primer vídeo, y ahí me gustaría empezar de la forma quizá más genérica, o sea, ¿qué quiere decir el deporte para nosotros, no? De la forma en que yo lo veo, el deporte para mí es la suma de tres factores. Es la suma de una parte de talento, de una parte de físico y una parte de mental, ¿no? Entonces, la parte de talento es algo que es más difícil de definir, ¿no? Porque es quizá es una cosa más genética, la tenemos dentro, ¿sabes por qué? Que determinados deportes nos llama más que otros, ¿no? Pruebas mucho, en mi caso, pues yo he probado, pues no sé, natación, vela, fútbol, básquet, esquí, tenis y, evidentemente, el Squash, ¿no? Y el Squash, pues, es el que ha permanecido en mí, ¿no? Y el que le he puesto quizá, pues, más pasión. Pero yo creo que la parte de talento, si tú no lo trabajas, la parte física, con un buen entrenamiento, un buen ejercicio de técnica, el talento o el progreso no llega mucho más, ¿no? Y después la parte que es muy importante es la toma de decisiones, ¿no? Cuando tú estás haciendo un deporte, ya sea un deporte de largo recorrido, como puede ser, no sé, una maratón o una carrera de natación de 1500, etc., ahí te estás tomando decisiones también de cómo te vas a dosificar, ¿no? En el caso del Squash, hay una decisión rapidísima, porque cada golpe en un rally forma parte de una toma de decisiones. Por lo tanto, mi forma de entender es que cualquier sistema que te ayude en la parte física y, simultáneamente, en la parte mental es un buen sistema de entrenamiento. En este caso, yo tuve la oportunidad de conocer los ROCKS, que son, precisamente, un sistema de entrenamiento que os presentaré en otro vídeo que aúna las dos cosas, la parte física y la parte mental. Que vaya bien. Hasta otro día. ¡Gracias!